Cuando yo te vi, a mí se me paró, el corazón me dejó de latir Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo Discúlpame mi amor, por esta invitación Vámonos pa'l año, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más sencillo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso, que nunca se termine Si quiere algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana